Con paqueras se nos agarraron Con cien kilos en el carro Y la neta ya me la esperé Fueron muchos viajes en calle No siempre lo compro a mi hermano Si la fianza está caro Conmigo si puedes responder A mi sombra no dejo ayer Si vas solo te acompaño Traigo la tronca llena de hombres armados Que la vida no tiene miedo perder En caliente se prenden con un pase Compadre, eso no es profundo Yo sé que el equipo está bien astuto Pero ahora me toco la de perder Los que les muerto me quieren ver Pa' que les muerto me ponen Los torcieron Ahí abajo ¡Soo!